Con un viejo compañero, con Roberto, recién llegado de Valparaíso, en el país más flaco del mundo, en Chile. Y más alargado. Y más alargado. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí de vuelta, en la terreta. Y nada, la experiencia allí, muy buena, en lo que se refiere a la experiencia personal. Y no tan buena en cuanto a lo que es conocer el país en sí, la realidad chilena, o la realidad latinoamericana, que igual no se puede comprar a la chilena, porque cada país tiene unas características muy propias. Y Chile, pues también tiene unas características muy a la sombra de los Estados Unidos, económicamente hablando. Muy que acaban de salir de una dictadura y todavía están ahí un poco todos como que no saben muy bien qué hacer. Y estábamos contando, antes de grabar esta entrevista, del poder omnímodo, precisamente, que hay en Chile, la presencia omnímoda de la Iglesia, que es propietaria de institutos, bancos, universidades. Sí, la educación está muy en manos privadas. De hecho, allí tienen el pensamiento de que la educación privada es mejor que la pública. Y, de hecho, no es verdad, porque yo he estudiado allí en una universidad pública, en la Universidad de Valparaíso. No es cierto, allí los profesores son muy buenos, lo que pasa es que quizás no tienen las herramientas apropiadas para dar una buena educación. Y, sobre todo, la educación, si no me equivoco, creo que es el país más caro del mundo, donde estudiar una carrera. O sea, allí la gente se tiene que endeudar hasta las cejas, tiene que haber créditos, las familias tienen que elegir a uno de sus hijos solo para que estudie. Y está fatal. ¿Y la mano de Bachelet se nota en algún aspecto socioeconómico de Chile? Bachelet, tema complicado. No hay demasiada ilusión en Chile con Bachelet. Yo creía que la gente iba a estar más ilusionada por el cambio y tal. Sí que parece ser que acaba de entrar también. Y sí que dice que va a reformar esto y lo otro, pero la gente tampoco está muy ilusionada ni convencida, porque ya estuvo la Bachelet y tampoco pudo hacer nada. O no quiso o no pudo. Y la gente no la veo yo con la ilusión de que vaya a cambiar mucho la cosa. Y Roberto, en lo estrictamente turístico has estado en una de las ciudades más bellas del mundo, en Valparaíso. Sí, sí, sí. Sí, la ciudad es una pasada. Quitándole los terremotos, las alertas de tsunami, el incendio que hubo y todo eso, la ciudad es una auténtica pasada. Dentro de Chile es donde más te puedes sentir en Latinoamérica. Porque si vas a Santiago, por ejemplo, es una ciudad como que intenta ser muy europea, que no lo consiguen porque tienen todas las carencias que puede tener cualquier país latinoamericano, en sanidad, en educación, en derechos laborales. Todas esas carencias están ahí. Pero es como que intentan aparentar un falso avance en tecnología, en servicios. Pero bueno, yo me lo he pasado súper bien ahí. ¿Y ahora qué? ¿La depre post viaje, la vuelta a la terreta? Buah, la depre... Periodo de adaptación, ¿no? La depre un poco chunga, porque estar allí a mi bola, volver con los padres, con el rollo... Claro, ahora he acabado la carrera, tengo un carcurro, jodido, complicado, pero bueno. Bueno, Roberto, un placer, igualmente.